Desde el centro, muy adentro, estando atento a mi interior Descuro el viento de tu voz, susurrando a mi corazón Desde yotras a los sueños, de gota a gota creo el amor Cielos enteros que comían, para encontrar tu corazón Ese corazón que teje el cielo con el mar Fuego y la lluvia que teje la voz con la verdad Vinta amaneceres con burbucas al soñar Mundo nuevo al ver nuestros ojos y recordar Jesús, viento, caña, flauta, melodía sin final Fuego, amor, calor, dulzura, luces, inseminación Semilla de tierra, montaña, fuerza, alimento y el hogar Ríos cristalinos de agua eterna, retomando su andar Vuela alto, estrena del mar Es el mar de esperanzas y libertad La luna en tus pasos será la señal La luz de tu sol, un nuevo danzar Canta fuerte a venir el sol Con tu voz, tu sonrisa haciendo eco en el universo En acuarelas pintas de color La vida, paisajes y mundos que habitan en tu corazón Siga el sentir, ese país Siga el sentir, ese país Ese bongo que vive y que suena en tu caminar Llevando el ritmo de una canción Reencontrando esa canción que nace de tu corazón Ese corazón que teje el cielo con el mar El fuego y la lluvia que teje la voz con la verdad Pinta amaneceres con burbujas al soñar Mundo nuevo en ver nuestros ojos y recordar Somos viento, caña, flauta, melodía sin final Nuevo amor, calor, desura, luces, ensinación Semilla de tierra, montaña, fuerza, alimento y el hogar Vivos cristalinos de agua eterna retomando su banda Viva a la estrella del mar Este mar de esperanzas y libertad La luna en tus pasos se van a señalar La luz de tu sol, tu nuevo danzar Canta, cuantos, tu sonrisa haciendo limón en el universo Que continúa en acuarelas brindas del color La vida, paisajes y mundos que maritan en tu corazón Vuela, tu estrella del mar Ese mar de esperanzas y libertad La luna en tus pasos será la señal La luz de tu sol, un nuevo danza Cuando afuera venía sol Tu cuerpo sonrisa siempre en el universo En acuarelas pintas de color La vida, paisajes y mundos que maritan en tu corazón Ese corazón que teje el cielo con el mar Fuego y la lluvia que teje la voz con la verdad Pinta amaneceres como burbujas al soñar El mundo le va a ver nuestros ojos y recordar La vida, paisajes y mundos que maritan en tu corazón La vida, paisajes y mundos que maritan en tu corazón